Hola, hola. Un cordial saludo. Te habla nuevamente tu amiga Vieira Vidente. Espero que se encuentren todos bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Mis amores, el día de hoy voy a estar haciendo un video muy especial, nada más y nada menos, que para Pablo Lyle, que en estos días, últimamente, en menos de 72 horas, para estar all over the news en todas las redes y en las noticias que él, pues, apeló el caso y que posiblemente será extraditado, pues, a este bello país, la cual, ahí donde nació, México. Vamos a ver qué será lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. Vamos a ver. Amores mío, como siempre que yo hago la lectura de las cartas, la hago sin faltar el respeto a nada ni a nadie, mucho menos a Pablo Lyle, pero también a los seguidores de él y a todas aquellas personas que también están aquí en mis redes sociales, dejándome sus hermosos comentarios y dejándome entrar en sus hogares. También, amores mío, hablando de redes sociales, quiero invitarles a aquellas personas que apenas estén pasando, pues, que me sigan aquí en mis redes y a aquellas que no estén verificadas, les pido nuevamente que las reporten. Pero también quiero pedirle sus apoyos a que compartan cada uno de mis videos para que nuestra familia siga creciendo aún más. Bueno, mis amores, ya yo he hecho unos cuantos videos de Pablo Lyle, la cual yo dije que sí lo iban a encontrar, pues, algo culpable. Que iba a estar, pues, unos cuantos añitos, la cual iba a contar el que estaba él preso a domicilio. Más, sin embargo, yo quiero decirle que el día de hoy, cuando yo miré su foto, dije, espérate, yo tengo que ver algo, porque no me está hueliendo bien, como digo yo, el refrán por ahí, como dice, y era de esperar. Esto ha dado un giro, pero un giro, mis amores, grande. Aquí está él, miren, escalando, como dice las escaleras. Él ha hecho hasta lo imposible, él se ha enfermado ahí adentro. Aparte de que se le cayó el pelo, se le ha estado cayendo y él dijo, me lo voy a cortar todo completo. No era para menos, mis amores. Esto de que tanta la presión y él está, donde él está, pues, nada fácil. Dije, pero él está ahí por lo que hizo. Claro, es obvio, ¿no? No estoy diciendo ni lo estoy justificando, porque todo el que hace tiene que pagar. Pero aquí me dicen, mire, nada más y nada menos. Él tiene un daño de por medio, estamos hablando, aparte de lo que, con lo que él nació, él tiene brujería. Él todavía tiene el diablo al lado de él, pero aquí lo veo agachado adentro de las orejas, pensando, llorando. Aquí hay un hombre de frente que le da a él como el 100%. Hay conversaciones, no veo que es el abogado. Aquí veo a alguien más que está dándole el frente a él y dice, yo te apoyo. Más adelante, cuando él salga, ustedes se van a enterar quién fue la persona, y se me enchina la piel, alguien que dijo, estoy contigo, somos seres humanos, nadie es perfecto, no, no te justifico lo que hiciste, pero no te voy a dar la espalda, sé que me necesita en lo económico. Más adelante, él va a decir quiénes fueron las personas que estuvieron ahí, ayudándola a la mujer de él, a sus hijos, pero ayudándolo a él también como persona, y apoyándolo para que él salga, y ayudándolo con los abogados. Más, sin embargo, mis amores, yo tengo que decir esto. Me preguntaron, Viera, ¿es cierto que él va a ser extraditado a México? Muchos están diciendo por ahí que ya, pues, la corte de inmigración, él está bajo, pues, la custodia de inmigración para ser depatriado, como dicen por ahí, mandarlo a México. Más, sin embargo, yo estaba dudosa, dije, pues, no creo, porque aquí la hizo, aquí va a tener que pagar, ¿no? Pero honestamente, mis amores, el destino le hizo una jugada a él y a la esposa del señor que no está allá para defenderse, a la persona que Pablo Laios le quitó la vida. Ella, esa señora va a salir mucho en los medios, diciendo que ella se siente mal, que por qué hicieron lo que hicieron, se siente traicionada. Aquí me sale esta mujer doble, miren, tiene el cuatro de espada encima, tres encima del cuerpo de ella y la otra está en el piso. Ella, esa señora, se siente derrumbada, se siente traicionada y aquí ella ha estado llevando ese dolor. Tiene nuevamente, miren, mis amores, el diez de espada también en sus espaldas. No es nada bueno. Aquí me dicen esta carta, miren lo que está saliendo aquí y gracias a Dios que cayó al final. Pablo Laios lo digo en primicia. Él sí es cierto que lo van a extraditar a México. Es verdad. De que él va a durar preso en México, lo que muchos piensan que va a tardarse dos años, más y tres años para salir, no. Tan pronto él llegue allá, si está unos cuantos meses detenido, es mucho. Él pisando México, tierra mexicana, él sale. Qué dolor para esa señora. Ay, Dios de la vida, cómo estamos terminando esta lectura, ya la última tirada. Dios de la vida, lo que le viene no es fácil. Oh my God, oh my gosh, como decimos por acá. Miren, mis amores, como dice aquí, la ruleta. Una mujer pidiendo justicia, que va a salir como a pedir firma. Una mujer que es la señora del difunto, que va a salir como en marcha. Va a querer y hacer lo imposible que a él no lo extraditen allá a México porque ella quería que él pagara aquí. Por más que ella diga, mi corazón ya está tranquilo, yo lo perdoné. No, nadie me va a traer a mi esposo para atrás. Además, ella ha perdonado, pero no puede olvidar. Ahora, sin embargo, perdón, aquí está la mujer de Pablo, cantando victoria. Miren, mis amores, y en discusión con la señora, con la ex. Aquí vuelve a salir de nuevo el sol para la mujer de él. Yo sí vi que hubo un distanciamiento, que no estaban juntos. Ella ha hecho sus cositas, no va a entrar en tanto detalle por respeto a sus criaturas, pero ella no ha sido una blanca palomita mientras él ha estado detenido. Aquí yo siento que él va a seguir con ella nuevamente. Se van a dar la oportunidad más, sin embargo, aunque él le dijo, si quieres hacer tu vida, pues hazla, porque no sé cuándo voy a salir. Aquí hay algo, mis amores, aquí hay muchos secretos. Van a venir muchas conversaciones entre ambos, pero ellos más adelante, ellos no mueren juntos, no mueren juntos. Y cuidadito que ella no quede embarazada nuevamente cuando él salga. Y se den una oportunidad de nuevo. Pero imagínense ustedes, tanta la calentura y ella, pues, que no se está ni cuidando y quede. Bueno, mis amores, yo tengo que decirle, esto apenas comienza, mis oraciones para el Señor Pablo Layo, porque cuando él salga de ahí y ya esté en libertad México, se le avecinan dos cosas. Él tiene que tener el Dios en la boca. Él va a darle gracias a Dios porque está afuera. Pero él no va a poder poner ni un pie en lo que es en Estados Unidos jamás. Jamás. Él podrá ir donde le dé la gana, si es un ejemplo a Cuba, otros países, pero Estados Unidos no, porque vuelven, lo detienen y lo van a deportar nuevamente. Más, sin embargo, aquí me dice que va a venir algo a florecer. Esta señora de piel clara, el pelo claro va a venir haciendo daños. Daño dice, ok, él no está preso, pues, vamos a tirarle entonces del otro lado. Aquí veo una mujer viajando que sale de este país y se va a su país natal a buscar brujería, a buscar cuestión de lo que es la santería. Pablo Layo, no te creas que ya te la libraste, ya porque tú no estés preso, que la vida te va, pues, vas a sonreír y la vida la vas a tener en tus manos. Mi hijo, te vienen muchas cosas, las vas a ver muy pesada más adelante. Pero sí, le voy a decir algo, amores míos. En lo profesional, cuando Pablo Layo salga, lo vamos a ver nuevamente en novela. Cuidado, y en película, porque hay una persona que quiere hacer con él algo, un documental, y viene algo grande para él. Él vuelve y se levanta. Vamos a ver un Pablo Layo, antes de cinco años, nuevamente, trabajando fuerte, en pantalla grande. Se levanta de nuevo por culpa de alguien. Agradecido va a estar con este señor. Alguien, un hombre que tiene poder. Le da la mano y le abre las puertas nuevamente. Veo que el sol, por lo momento, va a salir para Pablo Layo nuevamente. Yo voy a terminar esta lectura porque ya llevo casi 12 minutos diciendo, no es justo, porque si él hizo eso, él tenía que haber pagado. Sé que nadie le va a devolver la vida a aquel hombre, pero todo el que hace tiene que pagar. De nada sirve que él también salga hoy o mañana. Si él no busca de Dios y tiene un encuentro con él mismo que él, tiene que buscar ayuda psicológica contra la ira que él tiene. Él a él se le mete un depronto. Yo espero que él haya, bueno, aprendido de esto. Porque, mis amores, si él vuelve y se le mete otro depronto el día de mañana y vuelve mal, no, a lo mejor ya no mata a un cristiano, sino una cristiana. Imagínense ustedes sin querer. Imagínense, una mujer, ay Dios de la vida. Aunque él dice que él no golpea a mujeres, pero cuando uno se enciega, no importa quién golpea, si golpea a un animal, una mujer o un hombre. Con eso se lo digo todo. Él tiene que bajarle dos rayitas al temperamento que él tiene si es que él quiere echar para adelante y muchas personas lo vuelvan a querer respetar. Honestamente, la comunidad cubana, él va a ser muy aborrecido por la comunidad cubana. Muy querido por su país, México, sí. Pero de otros países, ya no lo van a ver igual. Bueno, amores míos, espero que este video le haya gustado. Y cada vez que yo me voy, en cada uno de mis videos me voy dándote las gracias. Y también recordándole que no se olviden de tocar la campanita, ponerle thumbs up. Y también suscribirse en cada uno de mis videos si no estás suscrito. Con Dios todopoderoso, mis amores, y con Dios todo, sin él nada. Que tu ángel de la guardia te lleve siempre a cada uno para arriba. Nunca me lo deje caer para abajo. Y que Dios me le multiplique en salud, éxito y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye. Goodbye.